¿El lenguaje inclusivo te sale? No. ¿Lo practicas? No. ¿Estás a favor o en contra o te es indiferente? ¿O no te sale? ¿Qué opinas? No, o sea, yo, a ver, yo soy la persona que contigo... Respeto, digamos, la decisión de lo que cada uno quiera hacer con su vida y yo mantengo mi postura, que es mi postura, digamos, y, digamos, respeto la decisión que tenga cada uno como persona. ¿Crees que se va a imponer el lenguaje inclusivo, Laura? Creo que ya se impuso en un sector social y en una franja etaria, sobre todo. Lo que lo toman es joda, están ayudando también, ¿no? Lo que lo toman es joda. Digo, el lenguaje, y vos sos profesora de literatura, el lenguaje es uso. Sí, totalmente. ¿Cómo se use, qué importa? Yo creo que sí, y que de algún modo no... Para mí es tomar una posición controvertida justamente porque después hay significados significados dentro de las palabras y de sus letras, ¿no? Perdón. Perdón para cerrar. Sí. Pero me parece que la juventud que lo ha tomado como propio y que lo que está marcando es que ese lenguaje excluye, está diciendo, ojo, estamos plantadas, plantades aquí para pedir por los derechos de todes. Yo creo que más que el lenguaje inclusivo, yo creo que nace y se basa todo en la sociedad con respeto, de cada uno que tenga sus valores, sus principios y cada persona que quiera su decisión de vida, sea respetada, digamos, y que entre todos nos respetemos. Yo creo que se basa más que un lenguaje inclusivo, se trata de respeto. Entonces, cada uno.